FÍJENSE, YA SE ENAMORARON, YA LE SUBIERON LA TEMPERATURA Y AHORA ANDAN EN LA CABEZA DE TODOS. DE VENEZUELA PA' EL MUNDO, NACHO Y... NO, PERDÓN, ASI NO ERA, PORQUE SÍ SUENABA... ¡CHINO Y NACHO! SI TE VAS QUEDAR EN UN DOLOR QUE JAMÁS CONOCÍ. COMO AREN EN EL VIENTO, SIN DRÚCULA, SIN DIRECCIÓN, PISADO Y SEDIENTO, LO MISMO QUE VER UN HUMANO SIN ALME EN EL CUERPO, SI TE VAS QUEDAR EN UN DOLOR QUE JAMÁS CONOCÍ. ÁNDAS EN MI CABEZA, NENA, TODAS HORAS, QUE EL MUNDO ME DA VUELTAS, TÚ ME DESCONTROLAS, NO PARO DE PENSAR. POR TI ME LA PASO, IMAGINANDO QUE, CONTIGO ME CASÉ, Y POR SIEMPRE TE AMÉ. ÁNDAS EN MI CABEZA, NENA, TODAS HORAS, QUE EL MUNDO ME DA VUELTAS, TÚ ME DESCONTROLAS, POR TI ME LA PASO, IMAGINANDO QUE, IMAGINANDO QUE, CONTIGO ME CASÉ, Y POR SIEMPRE TE AMÉ. WE'RE READY. IMAGÍNATE QUE TÚ CONOCE LO QUE DESCONOCE, YO ME FAMILIÓN LOBO DESPUÉS DE LA DOCE, SI ME TUVIERA MI LOBO HASTA QUE LA DESPOSE, ME FUE CON LA MANADA HASTA QUE ME DESTROCE, PORQUE EN LA CALLA Y MUCHAS ROMPE, EH EH EH, SIEMPRE LO BUENO SE CORROMPE, EH EH EH, PERO NO QUIERO OTRA MUJER Aprovechándose, CUANDO TU ERES LA QUE ME ENCANTA, CHICA. NUCA YA ME ATRENDERÍ A DEJARTE SOLA, CHICICICICICICICA, NUNCA SOLA, POR TI YO GUARDÉ MI PISTOLA, LA GATICA NO ME CONTROLA, ESTÁ TUDANDO YO LO SÉ, PERO ME QUIERÍA A LA VEZ, SÓLO PIDO Y QUIERTE, DE MY LOVE, QUIERTE, DE MY LOVE, ANDA SIN CRETE. PRINCESA MENDA VUELTAS UDRA Y COMO ES UN MENDA VUELTA Y TU ME DESCONTROLAS, Y PARA DE PENSARTE, PRINCESA MENDA VUELTA POR TI ME LA BASO, IMAGINANDO QUE IMAGINANDO QUE CONTIGO ME CASER, Y POR SIEMPRE TE AMÉ, ANDA SIN CRETE DE AMÉ, PRINCESA MENDA VUELTA NI EN LA VUELTA Y TU ME DESCONTROLAS, QUIERTE, LE MENDA VUELTA Y TU ME DESCONTROLAS, UDRA Y PODIO, Imaginando que Por ti no me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Tú eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melodía Si no hay nada y daría Aquí te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile a tu bebé Romántico, pero le metemos brutal Monstruos seres Ándase mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte Que el mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé No paro de pensaste No paro de pensarte SEÑARES, UN APLAUSO A CHINO Y NACHO, MIREN, EN EL PROGRAMA APLAUSO A SUS BAILARINES, EDUARDO, MIREN. ES INEVITABLE, VERDAD, NO PASTIÁN. ES INEVITABLE, ES INEVITABLE. OK, PERO LES VOY A DECIR, PARA QUE SE ENTEREN DE TODAS LAS FECHA DE LA GIRA DE CHINO Y NACHO EN EL MED DE JULIO POR TODOS LOS ESTADOS UNIDOS Y POR TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, VENEZUELA, SE QUE ESTÁN YENDO AHORA, SIGAN LAS REDES CHINO Y NACHO, ASÍ DE SENCILLO, ARROBA CHINO Y NACHO. FÁCIL, INSTAGRAM CHINO Y NACHO, FACEBOOK CHINO Y NACHO, TWITTER ARROBA CHINO Y NACHO. PERFECTO. SEÑORES, GRACIAS CHINO Y NACHO POR HABER VENIDO, NO SE MUEVAN QUE YA VENIMOS COMO AHORA. FAMILIA, YA ESTAMOS A PUNTO DE SALIR AQUÍ EN YA ERA AHORA, Ustedes NO SE LO PUEDEN PERDER, UN BESITO, CHAO. EN EL SHOW QUE LE PONE HUMOR A LA ACTUALIDAD. TODO LO QUE PASE EN LA SEMANA, LOS DOMIGOS TE LO CONTAMOS. Y SI NO, LO INVENTAMOS. ¿CÓMO CREES? UN POQUITO.